Bueno, por buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándote todas las novedades que han ocurrido en la última hora. Tenemos muchas cosas que comentaros todavía sobre Las Vegas, pero ya poniendo la mirada hacia el Gran Premio de Abu Dhabi, porque entramos en semana de Gran Premio, y no es un Gran Premio cualquiera, es el Gran Premio final de la temporada. Así que vamos a dar comienzo a este vídeo, os recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar, y vamos a arrancar por el que siempre hacemos en los lunes de fin de semana de Gran Premio, de semana de Gran Premio, que son los horarios. No es un Gran Premio cualquiera, es el último Gran Premio de la temporada, y los horarios del Gran Premio de Abu Dhabi son los siguientes horarios en España, y para que tengáis en cuenta, son los mismos horarios que suelen tener cuando se corre en Europa. Los horarios son los siguientes, y los libres 1 se disputarán el viernes a las 10 y media de la mañana, los segundos entrenamientos libres a las 2 del mediodía, los libres 3 ya nos vamos al sábado, que se disputarán a las 11 y media de la mañana, con la clasificación corriéndose a las 3 de la tarde, y la carrera se disputará a las 2 del mediodía del domingo. Estos son los horarios en España, horario peninsular, para el Gran Premio de Abu Dhabi. Bien, en el caso de los horarios para cualquier país de Latinoamérica, os lo dejo aquí, todos los horarios. Es lo que os digo, son los horarios tradicionales de Europa, sí que es verdad que, por ejemplo, la carrera es una hora antes, más o menos, pero la clasificación es la misma hora que se suele correr cuando se corre en España, cuando se corre en Austria, cuando se corre en Monza, es esos mismos horarios. Os dejo aquí este gráfico un momento, si queréis, para que le echéis un vistazo, para que veáis vuestros horarios, y simplemente os comento que la verdad es algo que hablaremos más adelante, lo hablaremos la semana que viene, porque después se va a la Fórmula 1, nos dejan huérfanos, por así decirlo, pero aquí va a seguir habiendo el mismo contenido diario. Pero a mí me da una verdadera lástima porque este año ha sido espectacular, ha llegado muchísima gente nueva, que ha conocido este canal, que nos está siguiendo, que nos está apoyando, que quiere ver todos los vídeos que realizamos, y que se acabe esta temporada, pues la verdad que me pone triste porque es una temporada que he disfrutado mucho contándosla aquí con vosotros. Así que bueno, de todo esto haremos un balance seguramente el próximo lunes, pero como os digo, entramos en semana de este gran premio de Abu Dhabi y yo estoy muy emocionado por la carrera final. Vamos a pasar ya a los temas que tenemos que hablar, ya obviamente con enfoque a lo que ha pasado en Abu Dhabi, algunos vamos a hablaros acerca de lo que podría llegar a ocurrir, o sea, lo que ha pasado en Las Vegas. Quería decir que he dicho lo que ha pasado en Abu Dhabi, Abu Dhabi todavía no ha pasado. Lo que ha pasado en Las Vegas, que todavía está por, tenemos que hablar varias cosas, algunos ya quizá enfocados hacia el futuro, como es el primer tema de lo que vamos a hablar, que tiene que ver con lo que hemos visto en Las Vegas, pero es sobre todo, vamos a contaros que realmente hemos visto a un Aston Martin en Las Vegas que han vuelto a demostrar, no fue fruto de un circuito, no fue fruto de un fin de semana de suerte o de que no tuvieran en Brasil ritmo ni Ferrari ni los Mercedes, Aston Martin ha demostrado que realmente decían la verdad, realmente sabían lo que estaban tocando, como lo dijeron en Brasil, sabían lo que habían realizado, los datos que habían recogido, que ya sabíamos que estaban probando cosas para 2024, ya se habían acabado esas pruebas, ya sabían hacia qué dirección ir y efectivamente dijeron que en Brasil iban a rendir mejor, iban a ir con todo, lo consiguieron con un podio, pero es que nuevamente en Las Vegas han rendido bien y los resultados han sido peores de lo que se podría ser y yo esto lo dije aquí desde el sábado con la clasificación de Alonso diciendo que ese décimo puesto sabía muy poco, porque podría haber conseguido mucho más. Y la carrera ha demostrado que sin el incidente de Alonso, Fernando podría haber quedado en unas posiciones mucho más elevadas, porque es que Stroll saliendo décimo noveno quedó quinto y hubo muchos incidentes a lo largo de la carrera, pero es que Stroll tuvo un ritmo espectacular también y Alonso también lo tuvo, lo único que le costó más porque además estuvo mucho tiempo en tráfico y no fue tan bueno como el de Stroll, pero el de Stroll fue superior al de Alonso en esta carrera porque rodase más en aire limpio o por cualquier cosa que queráis ponerle. El caso es que Stroll fue rápido, estuvo en ritmos de cabeza durante muchas vueltas y acabó en esa quinta posición. Aston Martin ya lleva dos fines de semana buenos. Además, muy importante esto, en dos circuitos muy diferentes entre sí y Brasil todavía, el AMR23, podías esperar que rindiera un poco mejor, pero Las Vegas no se esperaba que fuese a rendir bien, porque era un circuito sobre todo predominante en rectas y aún así han rendido bien porque han sacado el tiempo en los puntos fuertes del AMR23, que era sobre todo ese primer sector. Así que es muy positivo este final de temporada que está teniendo Aston Martin y un final de temporada en el que, como os digo, demuestran que realmente sabían hacia qué dirección estaban yendo o por lo menos hay un momento en el que no lo supieron. Eso está bastante claro y eso ya lo han dicho Aston Martin, que sabemos que siempre, cuando es justo el momento, no lo dicen y eso os lo he contado yo en muchas ocasiones, que en el mismo, mismo, mismo momento no te lo van a decir, pero más adelante al final acaban confirmando y pues oye, sí, nos equivocamos en tal punto. Se equivocaron en Canadá, lo han reconocido, pero desde luego que a partir de ahí han trabajado mucho y han tenido mucho tiempo donde han estado muy fuera, muy lejos, parecía que no estaban encontrándose y realmente han estado trabajando muy duro y cuando dijeron en Brasil, se han acabado las pruebas, llevaron un coche que habían mezclado piezas por todos lados, el coche Frankenstein, como dijimos, funcionó. A Las Vegas llevaron un coche aún más Frankenstein porque movieron más piezas, cambiaron más partes del suelo, pero sabían lo que necesitaban hacer para rendir en el circuito urbano de Las Vegas y funcionó. Parece que sí que se han encontrado, parece que sí saben comprender ciertas cosas y por lo menos la tendencia ahora no es caída en picado, como lo estaba haciendo en algunas carreras, ahora la tendencia por lo menos es positiva, por lo menos hay mejores caras, hay mejores sensaciones y es afrontar un 2024 con más ilusión de la que parecía que incluso le iba a acabar a Aston Martin. Incluso ya os lo contamos en el día de ayer cuando os hablamos acerca de los campeonatos, que es que tienen posibilidades de pelear por el cuarto puesto nuevamente. Es que son 11 puntos ahora mismo lo que hay en McLaren, depende de un mal fin de semana de McLaren también. Aquí la voz cantante la tiene sin lugar a dudas McLaren y eso creo que es lo más difícil porque McLaren en Abu Dhabi, mis expectativas sí que son que van a rendir mejor, ya os explicaremos eso en otro vídeo. Pero si hay un mal fin de semana de McLaren, siendo 11 puntos, un cuarto puesto de Alonso o de Stroll, me sirve igual por supuesto, ya te lo consigue, pero es que ya no un cuarto puesto, un quinto puesto como ha hecho Stroll y un noveno puesto te suma 12 puntos. Es decir, te supera esos 11 puntos que ahora mismo hay de diferencia. Quiero decir que están ahí, están en esa pelea realmente y parecía que no, parecía que estaba perdida. Yo lo daba por perdido también, por supuesto. Hubo un momento que McLaren se empezó a pensar si iban a llegar a Ferrari, que ahora Ferrari está compitiendo con Mercedes y eso ha contribuido a que no lo hagan. Pero se empezó a hablar sobre eso porque McLaren iba muy para arriba y al final van a acabar de esta forma. Así que, en este sentido, muy positivo el final que está teniendo Aston Martin, sobre todo porque han callado muchas bocas a mucha gente, no vamos a decir a quién sí, a quién no, en este caso, por ejemplo, a nosotros también, porque hubo un momento en el que parecía que estaban completamente perdidos, ellos realmente estaban sabiendo lo que hacían y han dado un paso de gigante. Así que eso es lo que teníamos que hablar por parte de Aston Martin. Vamos a hablar ahora acerca de unas palabras de Frederick Baser en la que ha hablado acerca de la pérdida de ritmo que tuvieron. Ya os comentábamos en el día de ayer que sobre todo en el momento de poner el neumático duro empezaron a decaer. ¿Pero esto es así o no es tan así? Bueno, pues Frederick Baser ha explicado algo y sobre todo lo que crees que fue una estrategia muy conservadora por Ferrari. Ahora lo vais a entender con las palabras que diga y con la ampliación que haremos nosotros. Pero sobre todo dice que al final a lo que va era que eran despacios con el duro, pero que iban despacio con el duro. Que con el neumático medio tuvieron un buen ritmo y supieron apretarlo al máximo y con el duro fue bastante conservador lo que realizaron. Quizá instando a que podían haber apretado más pero no lo hicieron por miedo a esa degradación. Pues veréis lo siguiente que os vamos a comentar, pero estas son las palabras de Frederick Baser. El neumático duro no ha funcionado como esperabais. ¿Erais rápido con el medio? Sí, sí, hemos empezado despacio con el duro, pero hemos tenido problemas con las relanzadas después del coche de seguridad. Siempre estaba al borde del graining, pero creo que estábamos en buena forma en esa primera tanda. Quizá un poco demasiado conservadores en la segunda, pero es fácil decirlo ahora. También antes de haceros esta ampliación que os estoy diciendo, ahora la comento, pero muy interesante en las palabras que ya habéis visto que nos llega a comentar que tuvieron una relanzada después del coche de seguridad, que además es un momento que les viene muy mal porque pierden la ventaja, pero no solo la ventaja, sino que encima justo ya había hecho su parada Leclerc. Entonces tiene unos neumáticos, son cinco vueltas, pero bueno, ya son cinco vueltas más mayores que los que lo tenían los Red Bull y les viene bastante mal. Pero encima tuvieron una mala resalida, tuvieron problemas. Y esto lo llegó a explicar también Charles Leclerc porque les costó mucho meter en temperatura esos neumáticos duros. No solo a ellos. La primera vuelta de la resalida del coche de seguridad, el segundo que hubo, el que provocó el golpe entre Russell y entre Verstappen, fue un caos. El primer sector fue malísimo de todo el mundo porque es que iban todos sobre hielo, porque los neumáticos en general estaban muy fríos. Por eso Leclerc no pierde tampoco posición frente a Checo. Pero fue una mala resalida pudiendo quizá haber pillado de imprevisto a Checo. No lo puedes pillar de imprevisto porque es que vas fatal porque también iba mal Checo, pero no abres ese hueco tampoco ni siquiera y al final Checo mantuvo ese DRS, ¿no? Pero bueno, lo interesante de Frederick Basel que ha comentado es que cree que fueron, ya lo hemos visto, que fueron muy conservadores. Eso lo ha comentado anteriormente, que cree que podrían haber empujado más con el neumático duro, pero a diferencia de lo que se cree, Frederick Basel comenta que los niveles de degradación fueron similares con el medio y con el duro. Lo que se cree, lo que hemos comentado todo el mundo, es que con el medio Ferrari iba mucho mejor y conseguían gestionar lo mejor que el Red Bull, pero fue a la inversa con el neumático duro. Lo que cree Basel es que no fue así, que realmente fue igual y que Verstappen a final de carrera estaba peor de neumáticos que lo que lo estaba Leclerc. Pero entre que no apretaron al máximo, pudiendo haber exprimido más esos neumáticos duros y sobre todo que Verstappen sí lo hizo y abrió ese hueco, es lo que determinó que Leclerc ni siquiera pudiera atacar a Verstappen a final de carrera. Y es lo que confirmaría también el hecho del por qué Leclerc a final de carrera, pese a haber perdido tiempo con Checo en un determinado momento, consiguió volver a acercarse incluso pasándole en el último momento, porque en ese final de carrera tenían mejores neumáticos. Al menos, esto es lo que nos comenta Frederic Basseer, y sí que tendría sentido, no fue la sensación que dio, pero sí que podría tener sentido que al final la degradación fuese más o menos igual. El problema aquí está a lo que hemos comentado antes del principio cuando hemos hablado sobre Ferrari. Aquí volvemos al momento de que os hemos dicho de que Leclerc tenía cinco vueltas de neumáticos peor. Es decir, quizá a final de carrera estaba casi a la par o un pelín por encima de esos neumáticos, pero si hubiera tenido cinco vueltas menos esos compuestos porque hubieran sido nuevos, porque hubiera parado bajo coche de seguridad como todos hicieron sin que le hubiera tenido esa mala suerte de que salió cinco vueltas después de su parada, pues entonces quizá hubiera podido ir más rápido. Es una suposición, pero sí que tendría sentido independientemente de esto, también lo vimos en el día de ayer de las palabras que decía Carlos Sainz, que ese neumático duro les funciona mucho peor y esto independientemente de que sea verdad lo que dice Basseer o no, que sinceramente tiene todo el sentido. Cuando yo creo que no tienen razón, os lo he comentado siempre, os lo he dicho por ejemplo este mismo fin de semana con Alonso, sí que a mí lo que comentaba ser creo que puede tener sentido, no creo que sea un mensaje empresarial como os digo que muchas veces realizan, lo que sí que aún así, aunque tenga este sentido, sabemos que Ferrari es muy irregular con los compuestos, es decir, es que pero no es ni siquiera que con el medio vayan bien y con el duro mal, que eso les ha pasado en una infinidad de ocasiones y es la sensación con la que acabamos Las Vegas, es que le ha llegado a pasar y siempre pongo el mismo ejemplo y además es un ejemplo con Leclerc, les ha llegado a pasar en una misma carrera poner el mismo compuesto dos veces duro y que la primera vez no funcionase y la segunda sí, eso le ha pasado a Ferrari este mismo año, es decir, le pasó a Leclerc en el gran premio de España, Leclerc estaba muy fuera de posición, clasificó décimo noveno porque no consiguió clasificar con las bajas temperaturas que había en España, pues clasificó décimo noveno y salió con neumático duro, un neumático duro que le duró menos que muchos blandos porque no estaba rindiendo y puso un neumático blando y ahí fue decente, le duró más ese neumático blando que el duro que habían puesto a principios de carrera y cuando tenía que hacer su segunda parada porque España sabemos que tradicionalmente es un circuito de dos paradas si no te mueres con la degradación que hay en Barcelona, pues al hacer su segunda parada a Leclerc le preguntan, el blando no llegaban y le preguntan ¿medio o duro? y dice medio no pongáis otro duro porque ha ido fatal ¿qué hace Ferrari? no le hicieron ni caso y le pusieron un duro y el duro funcionó no había funcionado a principios de carrera con lo que quiero llegar con esto es que independientemente de lo que dice va a ser sabemos que Ferrari les pasa muchas veces esto y que podría ser perfectamente también que el medio fuese bien y el duro les agradase más que el medio prácticamente así que bueno simplemente era esta explicación por parte de Frédéric Passer y del equipo Ferrari tenemos que hablaros acerca de las quejas que ha habido de los pilotos a lo largo del Gran Premio de Las Vegas sabemos que ha habido una infinidad de quejas y el primero en hacerlo desde primer momento desde antes de pisar ni siquiera el terreno fue de Verstappen diciendo que aquí se sentía como un payaso por todo tipo de ceremonias bueno pues ahora os vamos a contar las quejas mayoritarias que ha habido las que más se han repetido y os vamos a decir del piloto del que os comentamos pero son quejas que en muchas ocasiones en muchos pilotos han destacado la primera de ellas os vamos a tratar la de Fernando Alonso que dice que este circuito no está hecho para la Fórmula 1 dice que es algo muy bonito de ver y que entiende que es muy bonito de ver un coche de Fórmula 1 pasar pues por la avenida principal de Las Vegas pero que estos coches no están hechos para ir por las calles de ciudades y esto es algo que se repite en muchas ocasiones y quizá en Mónaco se permite por la historia que tiene pero en el resto de circuitos urbanos siempre se comenta y es lo que ha dicho Alonso y no solo él os traigo las palabras de Alonso porque os las destaco porque Alonso llega a decir que estos coches están hechos para circuitos como Suzuka Barcelona Monza Silverstone es decir circuitos estáticos esto es algo con lo que ha coincidido por ejemplo también Verstappen y muchos otros pilotos otra de las quejas que ha habido y esta me parece muy importante es con respecto al año que viene con los horarios y esto sobre todo lo dijo Ricciardo porque Ricciardo fue muy literal y dijo que como el año que viene los horarios sean igual que este va a ser destrozador para los pilotos no por el hecho de que los horarios sean a las 10 de la noche que se corre en Las Vegas sino por el hecho de que el año que viene el gran premio de Las Vegas es el comienzo del triplete que son las tres últimas carreras del año o sea es el comienzo del triplete final de temporada se disputará Las Vegas luego Qatar y luego Abu Dhabi las tres seguidas y como se corre en Las Vegas tengas que salir corriendo recorrierte en medio mundo para llegar a Qatar y luego corres la semana siguiente a Las Vegas dice que va a ser destrozador así que habría que cambiar los horarios eso es lo que se ha quejado Daniel Ricciardo luego ha habido muchas quejas también por el trazado por el asfalto porque estaba muy deslizante que sinceramente esto es complicado porque no es solo el trazado sino también las temperaturas y las temperaturas el año que viene no es cosa de la Fórmula 1 que se mejoren ha habido muchas quejas de la larga recta de DRS pero también si es que si quieres pasar por la avenida es complicado cambiarlo pero sí que muchos pilotos se quejan porque dicen que si ya hay temperaturas bajas al llegar en esa larga recta todo tieso hay un momento en el que los neumáticos vuelven a bajar de temperatura y el problema es que llegas a la frenada es una frenada muy fuerte y no sabes si vas a frenar o no y es algo que quizá habría que modificar además de la queja que más se ha realizado que es en la curva 11 donde tuvo Lando Norris el incidente Lando Norris ahí había un bache y es la curva quizá más complicada de todo el circuito porque es una curva bastante cerrada sin visibilidad además y que se hace a fondo porque se tiene que hacer a fondo porque es una curva de bastante alta velocidad entonces dicen que quizá esa sería bueno que se cambiase para que no se repita el fuerte incidente de Norris que necesitó incluso ir al hospital y estas en pautas generales han sido las mayores críticas más allá de además las críticas que ha habido de ceremonias que a ninguno de los pilotos les ha gustado las constantes ceremonias que ha habido y demás me he querido centrar en las quejas que ha habido sobre todo del trazado del circuito que han sido básicamente estas además de todo lo que os hemos comentado tenemos algunos vídeos que os voy a poner por supuesto tenemos un vídeo larguísimo de Verstappen que espero que no haya problemas con el copyright ahora llegará pero no me entretengo más porque si no está apartado se va a hacer muy largo primero las palabras de Hamilton quejándose sobre el asfalto ¿qué cambiarías para las próximas ediciones? no creo que haría no sé si la superficie de la pista es mediocre podría tener más agarre pero no cambiaría mucho más menos apariciones el año que viene apareceré menos ahí ya veis ahí ya veis esas palabras de Hamilton que dice que lo único que cambiaría por su punto de vista es ese asfalto que quizá es muy deslizante pero es lo que os digo es problema del asfalto porque era nuevo pero también es complicado arreglarlo en un circuito urbano y también era mucho problema de las bajas temperaturas y llega a mencionar con respecto a las ceremonias tenemos también por parte de Carlos Sainz en vídeo quejándose acerca de la larga recta de DRS y luego acerca de la curva 11 que él la modificaría el problema con esa curva 11 es que quizá puedes hacerla o más cerrada para que tengas que frenar para que no sea una curva rápida que sea más cerrada una curva de 90 grados y si no haces eso es complicado arreglarla porque es que hay edificios a los lados pero bueno palabras de Carlos ¿tú lo has pasado bien? ¿te ha gustado el show el fin de semana? la verdad esa recta se hace un poco larga llegamos muy rápido al final de recta y con ruedas frías hay momentos que con ruedas frías no sabes si el coche va a parar no va a parar luego cuando calientas neumáticos está bien para mí hay una curva que es la curva 11-12 donde se ha chocado el ano que es bastante peligrosa que igual para el futuro hay que recalibrar un poco el resto circuito más de carreras que de quali y sobre todo el que más ha quejado Max Stappen lo he querido dejar para el final tenemos una intervención suya de dos minutos o sea que tranquilidad escuchándolo pero creo que refleja muy bien lo que muchos pilotos opinan sobre este circuito hay muchos que entienden el puro espectáculo y Verstappen entiende ese espectáculo y lo va a comentar pero sobre todo Verstappen lleva a la conversación de que esto no son no es un circuito de carreras es lo que quiere decir es lo mismo que ha dicho Alonso que os hemos comentado anteriormente Mónaco se respeta por la historia que tiene y porque es diferente pero no es los circuitos urbanos a los que estamos yendo ahora mismo son casi todos iguales pueden dar mejores o peores carreras pero son todos iguales y es lo que dice Verstappen un sitio de carreras es un circuito lo va a decir Monza pone uno ejemplo y a mí es el más característico pero Silverstone él menciona Spa menciona varios circuitos que eso son carreras eso es este deporte y es lo que dice que entiende lo que busca la Fórmula 1 que busca espectáculo que busca espectáculo fuera de la pista también para que un aficionado también busque fuera pero que quizá lo que la Fórmula 1 tendría que hacer es conseguir generar emociones más únicamente dentro de la pista que lo importante sea lo que pasa dentro de la pista porque en Las Vegas han demostrado que no tiene por qué ser únicamente lo importante al final en Las Vegas ha sido de todo menos lo importante casi lo que ha pasado en la pista así que esta es la larguísima intervención de Verstappen explicando su punto de vista ¿Qué es lo que pasa en la pista? of the sport, what I fell in love with and not the show of the sport around it because that's, I think as a real racer that shouldn't really matter, I mean a car first of all, a racing car, Formula 1 car anyway on the street circuit I think doesn't really come alive, it's not that exciting, I think it's more about just the proper racetracks, you know when you go to Spa, Monza you know, these kind of places, they have a lot of emotion and passion and for me you know, seeing the fans there is incredible and for us as well, when I jump in the car there, I'm fired up and I love driving around these kind of places and of course I understand that fans, they need maybe something to do as well around a track, but I think it's more important that you actually make them understand what we do as a sport because most of them just come to have a party drink, see a DJ play or a performance act, I can do that all over the world, I can go to Ibiza and get completely shit-faced and you know, have a good time but that's what happens, you know and actually people, they come and they become fan of what? They become, they want to see maybe their favorite artist and have a few drinks with their mates and then go out and have a crazy night out but they don't actually understand what we are doing and what we are putting on the line you know, to perform and I think if you would actually invest more time into the actual sport, what we're actually trying to achieve here, you know, to as a little kid, we grew up wanting to be a world champion if I think the sport would put more focus onto these kind of things and also explain more what the team is doing you know, throughout the season, what they are achieving what they are working for, these kind of things I find way more important to look at than just having all these random shows all over the place for me yeah, it's not what I'm very passionate about and I like passion and emotion with these kind of places which, I love Vegas but not to drive in a fun car, I love to go out have a few drinks throw everything on red or whatever, you know to be a bit crazy, have a nice food but like I said, emotion, passion so there go back to some old school tracks and for último, for segunda vez este fin de semana tenemos que hablar acerca de Esteban Ocon porque no me parece lógico lo que lleva pasando con Esteban Ocon desde hace mucho tiempo Ocon este fin de semana ha sido protagonista por varias cosas fue protagonista ya por la clasificación porque tuvo un encontronazo con Max Stappen que ya os contamos aquí y ya le criticamos a Esteban Ocon ha sido protagonista luego en la carrera porque ha tenido dos cosas destacables la primera de todas y con lo que quiero empezar es que ha hecho una carrera espectacular salía decimos sexto y ha acabado en cuarta posición ha tenido un ritmo muy bueno y ha gestionado los neumáticos de forma espectacular Esteban Ocon es un muy buen piloto tiene mucho talento pero hay cosas que le sobran ya os hablamos sobre el encontronazo con Verstappen y le sobra lo que ha respondido ante el momento que le pidió su equipo que no adelantara a Pierre Gasly ¿cuál fue este momento? esto fue después de la resalida del coche de seguridad que su equipo le pidieron que no adelantara a Pierre Gasly que estaba por delante cosa que para empezar para no criticar solo a Esteban Ocon cosa que creo que Alpine se equivoca en ese momento porque Ocon ha demostrado que tenía mucho más ritmo hubiera sido peor pero bueno le pidieron que no adelantara y al final aún así adelantó ¿cuál es el problema aquí? no es solo desobedecer a tu equipo desobedecer a tu equipo es algo que no usted tiene que hacer pero es que no es lo que voy a criticar lo que voy a criticar es lo que ya he dicho en varias ocasiones no puede ser que Ocon salga luego a rueda de prensa y nunca sea su culpa cuando en todos los fines de semana pasa algo con relación a Ocon en todos está involucrado en algún problema en esta ha estado en dos en Brasil no os voy a decir con quién estuvo involucrado y qué salió a decir que dijo que no era su culpa que él no había perdido el control del monoplaza para nada nos podemos retroceder no sé a Australia contra Pierre Gasly aunque ahí fue más culpa de Pierre Gasly pero está involucrado siempre en algo luego nos podemos retroceder a Japón por ejemplo que también está involucrado en una discusión con su compañero de equipo nos retrocedemos a Qatar que se lleva puesto en el sprint a Hulkenberg y a Checo y tampoco fue su culpa aquella ocasión ¿verdad? hay siempre mil y una cosas y os estoy diciendo solo ejemplos de este año podemos retroceder en el pasado no voy a mencionar los de Alonso el año pasado que iba descaladamente a por él no voy a mencionar el encontronazo con Verstappen en Brasil 2018 ha tenido muchas ocasiones los de Checo hay una vez que empuja a Checo contra el muro en Spa en Azerbaiyán también lo hace bueno que son muchísimas y me estoy dejando mil y una que le pasa a Esteban Ocon y nunca es su culpa siempre está involucrado en algo y nunca es su culpa porque lo que ha dicho de adelantar a Pierre Gasly es que no escuchó la orden porque se lo dijeron en el momento en el que estaba adelantando y el problema es que esto no es verdad porque dice que se lo estaban diciendo justo cuando estaba adelantando que escuchó únicamente posición pero ya estaba adelantando y no sabía cuál era la orden y adelantó ¿por qué no es verdad? porque es que en la retransmisión oficial pusieron la pusieron el momento y lo pusieron la radio justo cuando estaba pasando a Pierre Gasly pero es que las radios primero la escuchan y luego la ponen y lo pusieron en el momento eso fue una orden justamente de antes puede ser metros antes de justo cuando lo adelanta pero no es en el momento de que adelanta me valdría de excusa decir que no lo he escuchado pero que no me digas que no lo ha escuchado porque es que ya estaba adelantando o ya estaba adelante no es así pero es que es lo que salió a decir en Canal Plus Francia que repito Ocon se merecía por supuesto creo que es error de Alpine decirle que no adelantara porque Ocon era más rápido ahí se iba a ver equivocado Alpine y no estoy criticando para nada Ocon hizo un carrerón pero no puede ser que siempre salga a decir que nunca es su culpa y es que es algo que me cansa pero porque el problema es que yo no le critico en Brasil que en Brasil tenga el golpe con Alonso y diga algo de Alonso en el momento de Calentón ¿qué va a decir? ¿qué va a decir? no le critico tampoco que en el momento de Calentón contra Verstappen este mismo fin de semana le echara la culpa a Verstappen ¿qué va a decir? critico que siempre sale a hablar y nunca es su culpa y siempre está metido en todos los follones siempre está metido en algo en cada gran premio si siempre estás metido en algo en cada fin de semana en este fin de han sido dos quizá quizá ocurre algo quizá así tiene la culpa de ello y luego es un talentazo si es que es lo que digo es que Ocon tiene bastante talento pero es un piloto pues bueno si sabemos perfectamente cómo es Esteban Ocon así que habiendo dicho todo esto eso ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto déjame en los comentarios tus opiniones sobre todos los temas que hemos estado hablando dale un like y suscríbete al canal si te ha gustado para seguir apoyándonos sobre todo lo del like para posicionar mejor este vídeo y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 Giós 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 Gracias por ver el video.